Tuve una ligera ilusión que Karolnia me devolviera las flores, pero bueno, algún día será, no importa. Con el guapo de Hernán Orhuela. Mi amor, linda, gracias. No hay 34. No, si hablamos de guapos hay que ser sinceros, porque nuestro siguiente invitado es un gran colombiano, actor, productor, ya mucho en este tema de la televisión y del entretenimiento, y sobre todo que es todo un gran talento, que hoy está protagonizando una serie que próximamente se va a ver en la televisión colombiana, y es el señor Juan Pablo Schur. Gracias por el señor. Juan Schur, pero es que no es que me toca decirle, señor, con esa barbita me toca decirle. Vamos, dice mi hijito. No, pero espero que le diga señor o no don. Vale. ¿Cierto? Bueno, yo prefiero don así. Bueno, Juan Pablo, bienvenido. Gracias por estar aquí en el programa. No, a ustedes, a ustedes. Al lado de Mónica y sobre todo para compartir un momento. Este hombre vive más que todo en España por razones ya de trabajo, de vida personal, pero cada vez que viene, viene con una propuesta nueva, viene con un personaje interesante, y hoy nos va a hablar de su más reciente trabajo, que lo vamos a ver en televisión. Pues sí, este es el laberinto de Alicia. Sí. Es una serie, se estrena el próximo lunes a las 10 de la noche por nuestra tele. Ajá. ¿RCN? ¿RCN? Sí. Ah, se puede decir. Sin pena, sin pena. Sí, 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 tranquilo, ya sé, ya lo dije. No, está bien, claro que sí. Es que en mi época, bueno. Y, bueno, es una serie que yo creo que cumple una doble función. Yo creo que la primera vez que se trata un tema tan complicado como es el abuso infantil o la violencia con el género infantil. Y, bueno, pues el personaje que yo hago ahí es una serie donde todos, es un grupo de amigos que fueron al mismo colegio, tienen a los niños en el mismo colegio, yo hago uno, pues el personaje es un fotógrafo, yo tengo una hija adolescente con sus problemas y hay un triángulo amoroso en el cual yo voy a pretender, la protagonista, Marcela, Patrick del Mas, también la va a pretender. Ajá. Ella es la profesora de ese colegio. Ella es profesora psicóloga de este colegio en donde empieza a rondar un acosador, un acosador y entonces toda esa tensión vamos a entender con esa serie como la vía real cuando esta problemática surge, cómo se pueden destrozar las familias, cómo genera mucho daño, mucho daño y, bueno, también es una serie donde vamos a entender qué hacer en esos casos. Los libretos están basados en situaciones reales o son algo ficticio, pero obviamente acondicionado a... Es un seriado originalmente chileno. Es chileno, sí. Yo diría que los guionistas se documentaron porque es muy cercano... A la realidad. Muy cercano a la realidad o son casos que se repiten tanto que sí, yo creo que son de la realidad. Y aquí tengo algunas cifras que son preocupantes según fuentes de medicina legal en Colombia entre enero y septiembre de 2013 se presentaron casi 12 mil casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Es muy complicado. 40 víctimas de pornografía infantil hasta el 30 de septiembre de este año, o sea, durante este año, 2014. Sin contar Cartagena. Y 80 casos de prostitución. Son casos de verdad alarmantes. Y tu dato que no cuenta Cartagena, que es absolutamente insólito. Sí, sí, yo creo que... Es saber que este tema de esa fábrica monstruosa de proxenetas, con niños menores de 11 años, porque lo dieron hoy. Y lo que hay que entender, el problema aquí es todos los abusadores, o pues por un lado son gente que está enferma y hay que verlo así, ¿por qué? Porque fueron abusados de niños. O sea, eso tiene una justificación, ¿cierto? No lo justificaría, pero... Tiene una razón de ser. Exacto, una razón de ser. Un niño que está abusado o acosado puede terminar repitiendo el papel. Entonces, es lo que pretendemos cuidar a nuestros niños. ¿Por qué es tan importante abordar este tipo de problemáticas, estos flagelos, en la televisión, para que la gente se dé cuenta? Porque es un tema que tú no te sientas en una fiesta o socialmente no es aceptable o es muy complicado hablar de enfrente. Para esto yo creo que es lo importante de las series de televisión o el teatro o las películas, uno puede presentar esos problemas y la gente se puede distanciar de ellos, mirarlo y opinar al respecto y comentarlo, porque es ficción en última. Sí. Claro, entonces, por ahí se puede empezar. Y yo creo que es una serie, además de tener esto, pues a los que no les interesa el tema de acoso y toda la cosa, pues también es un thriller policiaco, es decir, hay una persecución, hay la presencia de, por decirlo, un criminal que acecha a un grupo de personas, de la sociedad y yo creo que también eso, pues es muy bueno, es muy bueno, los guiones son muy buenos. Claro, como la serie se realizó hace aproximadamente un año en Colombia, ¿no? Sí. Tú me dijiste que más o menos un año. ¿De un año para acá qué vienes a cientos? ¿De otras en España estás produciendo? Yo nada, no, no. Ah, sobre todo. Con lo proactivo que es Juan Pablo, voy a decir yo, no, no, nada. Proactivo suena como a yogur. Bueno, yo, no, este año ha sido muy bonito también porque, pues, al principio del año hice una película junto con Juana Costa, yo hago un personaje muy pequeño, Juana es la protagonista, se llama Tiempo sin aire. Sí. Precisamente la vi hace tres días, no la han estrenado todavía. Juana hace un papel impresionante, admirable. Después de eso ya entré a hacer una obra de teatro, La Armabuena de Sichuan, de Bertolt Brecht, tiene Las Naves del Matadero en Madrid, que es como un centro cultural muy, muy elegante para mí. ¿Lo diriges o lo hago? Lo dirige, habla de Mick Cruz, que es un actor cubano, actor y director, el actor de Fresi y Chocolate, ha hecho otras películas. Y hace poco una película independiente, de bajo presupuesto, que también es muy interesante, básicamente eso, ¿no? Tú como colombiano en España has sido bien recibido, digamos, en el tema artístico, todo, ¿hay algún tipo de fomento que hacen con base en la experiencia que has tenido en Colombia? Sí, yo considero que hay muchos clichés y muchos tópicos con respecto a las personas de diferentes nacionalidades. Yo considero que a uno lo tratan como uno se ve y los españoles son magníficas personas, hay personas muy buenas, hay malas personas como en toda la vida. Me he sentido siempre muy bien recibido, no he tenido hasta ahora problemas. De las últimas novelas en las que participaste aquí en Colombia antes de irte para España fue en Pasión de Gavillanes, el antagónico. ¿Por qué decides irte para España hace cuatro años? No, eso fue una suerte, no fue una decisión realmente, yo fui en el 2007 a darme un año allá. ¿A descansar? Pues sí, la Pasión de Gavillanes tuvo mucho éxito, entonces dije, voy a pasar por allá a ver qué hay para hacer. Y estuve un año, me devolví, ahí en eso conocí a directores de casting. Dos años después me llaman a hacer una película por una cosa de tres semanas. Sí, ¿no habrá paz para los malvaos? Voy, digo voy y vuelvo, pero terminando la película me sale otra de un papel pequeñito también, me quedo otras tres semanas y ya pues me ofrecen quedarme a hacer una serie, que era la del barco. Sí, no estaba dentro de mis planes, yo ya tenía en esa época 46 años, yo ya tenía, había comprado un apartamento, yo llenó más viaje. ¿Ya pasaste los 40? Sí, 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 como, como... Nosotros somos del piso... Adultos contemporáneos. Somos entre el mezanín y el quinto. El mezanín. Interpretan nuestros números. Ah, pero Juan, lo que pasa es que Juan comenzó muy temprano su carrera actoral, desde el año 88 cuando él protagonizó una telenovela que fue muy exitosa en el país que se llamó El Cacique y la Dios. Y la primera entrevista, si no me canso de decirlo, me la hizo Hernán y por eso siempre la... Eso va a ser algo gratuito. Muchas gracias a ti. Además que lo que impactó en Juan Pablo no solamente fue su pinta, porque usted es la mujer y yo también como hombre tiene que decir que el muchacho promete, el muchacho promete y ha prometido toda la vida. ¿Agraciadito? ¿Agraciadito? Es que el que dice agraciadito, eso es más allá de ser bonito. Mentira, ¿cómo es que decía en las palabras que se agregaban en la radio? Papichulo. ¿Él es papichulo? Sí. ¿Cómo así? ¿Qué es papichulo? Pues papichulo, que es muy bien parecido, muy guapo, sensual. Eso le damos a los menores de 35. Y es una palabra que ya existe, ya está en la radio. ¿Sí? Sí. Papichulo. O sea, usted compra el diccionario de la Real Academia Española y le aparece papichulo. El más actual. Y le aparece tuit. Le aparece chicha... No, chunchullo y hasta cuen. Chunchulo. ¿Cuál? TQM, ¿no? TQM. Sí, esa falta, hay que regalarla. Posca está en España y quiere decirle, ya que meta el TQM. Juan Pablo, estamos hablando entonces de España, grabaste esta película, luego salió la serie El Barco y después, ¿qué más he estado haciendo? Después de El Barco, entonces terminé El Barco y mientras hacía El Barco, pues también me salió una película que se llama El Cuerpo. Era con Belén Rueda, José Coronado, Hugo Silva, pues son actores. Belén Rueda yo creo que se conoce más acá. Muy reconocidos. Y después otra que es Combustión, dirigida por Daniel Carpazoro, no es muy conocido acá, pero siempre personajes, digamos, intermedios, pequeños, pero pues todavía... ¿Te ha gustado mucho estar en el cine, no? O sea, yo sé que la televisión obviamente es parte del negocio. No, pero fíjate, es que yo desde... Estas son imágenes del cuerpo. Sí. Desde hace mucho tiempo yo soy un defensor de la televisión. Es decir, a mí el cine, se me dicen, ¿qué quiere hacer, cine o televisión? ¿Prefieres televisión? Sí, porque a mí me gusta es trabajar, a mí me gusta estar actuando. En una película de cine tengo en tiempo total sumado 15 minutos máximo. ¿De aparición? En televisión estoy 20 horas, 30, 40 horas. ¿Solte horas, por capítulo, grave, libre de Dios? Y ahí, entonces, porque es lo que me gusta hacer. Las repercusiones ya yo me desentiendo, a veces una película mejor que una... Sí, como todo. Genera más respeto lo otro, pero eso ya se sale de mis manos. Sí, lo que haces es tu labor profesional en el papel que te cargas. De hecho, un cliente ya se está pasando en la televisión eso. ¿Cuál? Muchos actores están pasando la televisión, están pasando en Estados Unidos, en Francia, en España, en fin. Y has tenido la oportunidad de grabar, por supuesto, aquí en Colombia, en España, pero ¿cuál prefieres o qué diferencias hay entre trabajar en nuestro país y en la madre patria? La única diferencia realmente, y por eso prefiero España, es los horarios de trabajo. Yo creo que aquí... Pensé que los euros. También. Los euros. Aunque ahorita están en crisis en España. No, pero... ¿No es tanto como lo muestran? No es tanto como lo muestran. Los horarios de trabajo aquí son... No me cuesta decirlo, son inhumanos. Y eso no es agradable. ¿De pronto por falta de regulación, pensarías? Falta de regulación... No sé, de pronto es culpa de... No sé. No, de nosotros mismos a veces, de no exigir lo normal, por eso está... El actor también lo va permitiendo para los... Es más humano, es más humano el trato. Más humano. De resto, cuando dicen 5, 4, 3, 2, 1, acción... Sí. Lo mío, de pronto hay una u otra diferencia que para mí deberían considerarla acá y adoptarla, es olvidarnos de estos micrófonos, de los micrófonos de solapa. De solapa. Allá todo se maneja con... Todo es boom. Ah, con boom. Entonces uno está más... Libre. Para actuar uno está más libre, más suelto, menos cohibido para hacer una escena de acción, para hacer muchas cosas. Se permite el sonido más rosado, más... Más real. Más sucio, más... Cogerle el sonido ambiente. Con zapatos, que la camisa roce, no pasa nada, eso le da belleza. ¿Te gusta la tecnología? ¿Te gusta aplicar? ¿Te gustaría hacer algo en las páginas web o en el internet? Yo de redes sociales soy un poco tímido, reacio. La tecnología, los computadores a mí me parecen... Yo aprendí a tocar guitarra por internet, yo aprendí a hacer música por internet, o sea, se podía aprender lo que uno quiera. Me parece alucinante, pero redes sociales... Sí, digamos que las redes no, pero de pronto... Series web. Hay muchas series web que ya se están haciendo y con grandes artistas. Súper importante. Que han encontrado otro nicho distinto a través de un celular de poderte ver a ti. Y yo creo que ese es un buen proyecto. Es que es un tema muy importante, Hernán, porque el tema ahora es que lo que va a cambiar en los medios de... Madre, están pasando unas cosas viejísimas mías. Madre, Dios. Eso de que... ¿Recuerda? Un museo. Eso es de... No sé, no me acuerdo. No me acuerdo. Es que yo tanto. ¿Hernán, te acuerdo? A ver, es esto... No, de la Mona sí me acuerdo, pero de quién... Es una... Eso es Telemundo, eso es por... ¿Telemundo? Wow. Es, bueno, nada con Marta. Mucho beso, ¿no? Mucho beso. Bueno, la distribución está cambiando. La forma de distribuir la televisión está pasando a internet. ¿Netflix? Este Netflix está revolucionando el tema de... Ya la gente no va a ver por la televisión, sino lo va a ver por internet. Eso está generando una revolución bastante grande. Y además de eso están muchas series web, Susana y Elvira, la de los adultos contemporáneos. ¿Han hecho la propuesta de pronto de hacer actuaciones para series web? He hecho series web, sí, sí, claro. ¿En cuáles has participado? Una que se llama, pues no aquí, sino... En España. Se llama El Quinto Sello. Y eso es mucho más filantrópico, ¿no? Obviamente por las concepciones o hay de pronto ya establecido... Son apuestas que uno hace que pueden resultar surgiendo ya a la televisión. ¿Se monetiza? ¿Se las compra? ¿O no? De acuerdo. Juan, en la vida diaria, ¿cómo eres tú? O sea, un día normal en Madrid, tú y yo, me gusta siempre preguntar cómo estás 24 horas rápidamente. Eres un poquito chismoso. ¿Cómo se levanta, cómo todo eso? No, pues digamos que no tanto el chisme, sino me gusta... Curioso, curioso. Si no trabajo, me gusta levantarme tarde. O sea, ¿te levantas a qué horas? 10, 11. 10, 11, pero tras noches. Tras noches, sí, yo me acuesto a las 2 de la mañana. Claro, entonces digamos que el reloj se mueve. Sí, se mueve el reloj. ¿Quién sabe que el desayuno lo preparas tú en Europa? Yo preparo el desayuno. ¿Y qué haces? Nada, fruta, café, pan. ¿Eres sano en comida? Sí, sí, pero como de todo. Lo que pasa es que en España se come muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Pues en España ya se consigue, le estoy leyendo, ¿el ajiaco? El ajiaco se consigue, claro, se consigue congelado, uno va, lo mete. No, pero chismos. Y sabe igual. Sabe igual, ¿y tú cómo vas a ver que hay congelado un ajiaco? Sabe igual, sabe igual. Ya, ya, ¿desde que volviste a probar algún ajiaco aquí otra vez? No, no, estoy... Ah, no, pero es que la ajiaco sin huasca es como zancocho sin pernili o... Sin mazorca. Sin mazorca. Sí, sí, sí. Sin la huasca, entonces ya... ¿Qué es lo que más te gusta de la comida española? Pues yo creo que la carne, los jamones. ¿Y almuerzas con eso? Sí, yo a veces me como un pedazote de carne así, súper, súper bueno, súper santa. 9 y 58 de la mañana y seguimos hablando aquí, delicioso, con Juan Pablo Schuch. Dejamos un tema en punta, que me hiciste caritas y todo, y es el amor, el corazoncito, porque en España obviamente obtuviste mucho trabajo, reconocimiento, muchos frutos, pero además conociste el amor. El amor, sí. El amor, el amor. ¿Cómo fue eso? Nada, cuando mi esposa la conocí en un bar. ¿En un bar? Nos casamos, sí, nos casamos, muy feliz con ella. Así, de corta la historia. Así de corta la historia, eso es muy difícil. La conocí en un bar, nos casamos y felices. Juan Paredes un telegrama. No, 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 mija, sáquele partido, sáquele partido. No, ahí estamos viendo fotos del día del matrimonio, ¿dónde se casaron? El matrimonio en una iglesia muy bonita que se llama la Ermita de Santalena, que es cerca al Pirineo francés, ahí en, es como clavada ahí en la montaña. Sí. Es una ermita donde, dice la leyenda de Santalena que la estaban persiguiendo los moros. Entonces, ella se metió por una cueva y entonces, de pronto los moros entraron y había una telaraña gigante. Entonces, los moros dijeron, por aquí no ha pasado Santalena, entonces, se fueron y se salvó. Entonces, ahí se hizo una ermita. Y antes de casarte hiciste toda esa investigación y por eso decidieron. No, es que como los abuelos de ella son de esa zona, entonces, nada, y es un lugar bonito, muy especial. ¿Cuánto llevas ya de casado, Juan? Llevo dos años y pico. Ah, ¿no está en plena fiebre? Sí, sí, sí. Está en la luna de miel todavía. Está en el puro furor del... Porque lo hice con resentimiento. No. ¿Cuánto van a cumplir, Hernán, 27? No, es que yo le llevo un dígito más, y se puede cumplir 20. Muy bien. Cuando uno alcanza los 20, ya... Ya puede hablar con propiedad. Con propiedad, con chaulín y con paciencia decir, felicíteme, por favor, 20. No, mentiras, la señora Patricia le mando mucho cariño. Además, que son tal para cual. Es divina también, aquí tengo unas fotos porque me estaba diciendo en la página web que ella es asesorada de imagen. Es muy bella. Anadelalastra.com, miren, el churro de mujer, es divina. Es muy bella. Las imágenes son en blanco y negro, pero... ¿Qué profesión tiene ella, Juan? Ella es, digamos, personal shopper. Ella estudió diseño de modas, todo lo que es referente a la moda, ¿no? Editoriales de moda, asesoría de imagen, diseño... Bien, son las 10 y 4 de la mañana, seguimos con Juan Pablo Shug, un gran actor colombiano que está radicado en España, que es la bulla que está allá atrás, hombre, que es una bulla. Una espaconiadera, yo no sé. Una señora ahí pateando. ¿Qué pasa, Mónica? No sé, ¿quién vino a interrumpir? Estamos en directo. Señora, por favor, estamos en directo. Yo les permito... Sí, yo le invito a esta señora. A ver, démosle un aplauso a Barbarita. ¿Qué más? Mi Barbarita. Nacito lindo, ¿qué me cuentas? Ella se autoinvitó. Cada vez ponen más obstáculos, mamá. Esa es la rutia, miren esto acá. Vaya, todo por acá. Vaya, el del cacique y la diosa, hace cuanto no lo veía. Yo era joven cuando vi esa novela. Yo no había nacido. Hola, Moniquita linda, ¿qué ha hecho? Bueno, ya que se metió obligatoriamente. Sí le piernó, ¿no? Usted, siempre que lo veo jugando fútbol. Ya que se metió obligatoriamente, ¿no, doña? Ah, ¿me metí? Pues no, 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 no. No, no, no. Si yo quería saber el informativo de Mañanas con uno. Sí, claro. No se me corra porque lo persigo. Ella más se pega todavía. Lo persigo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? Ojo que yo estudié Bellas Artes Marciales, ¿vale? ¿Estudió qué? Bellas Artes Marciales. Bellas Artes. Ah, yo también estudié Bellas Artes, hago unos jarrones terribles, bonito, lo más de chévere y todo. ¿Cómo le fue con la Lisset Potdevin? ¿Se acuerda de ella? Uh, claro, claro, muy bien, muy bien. Lisset Potdevin. ¿Por qué le dirían Potdevin? No, es que es el apellido. ¿Ah, sí, el apellido? Es el Potdevin, es el apellido. Yo tenía Juan Pablo y también, ¿por qué le dirán Chuk? Y resulta que es el apellido también. Es el apellido también. Sí, es el apellido. ¿Cómo le ha ido? ¿Aquí está en España ahora? Sí, señor. Es que desde que vieron esa bendita visa ahora todo el mundo para España, ¿no? Sí. Eso allá en Europa, en Francia, que ya había un poco de gente, le minuté, le minuté, le minuté, le minuté. ¿Y más bonito que hay dos poños? Sí, claro, ya hemos ido a España, hemos ido a Europa, Italia, Francia, uy, a varios lados. Yo no lo he visto allá, ¿qué es lo que se me está haciendo? Claro que es que yo voy tres días, me vuelvo, entonces no lo he visto. ¿Está haciendo teatro, me dicen? Sí, teatro. Difícil la construcción. ¿Qué es lo que se me está haciendo? ¿Es española? Sí, me hacéis con española. Vamos, joder, ay, hostias, que me gusta que me poseas. Tienen una relación muy bonita y ustedes bromean bastante, bromean bastante con tu pareja. Claro, claro, sentido del humor siempre. ¿Es actriz? No, no, no es actriz. ¿No? ¿Fuera del medio de las tablas? Fuera del medio de las tablas. Sí, sí, es una personal coach de estilo. ¿Una qué? Personal shopper. ¿Ya te podría asesorar la imagen? Personal shopper. Difícil, pero puede. Personal shopper es compra, o sea, se va a comprar con uno personalmente. Personalmente, claro, sí va a comprar. Pero, ¿será que barbarita necesita una asesoría y más? No, no creo, eso me sé, yo estoy en medio de la altura, imagínese, la nena Jiménez fuera que me dice, mire, le cogí tú el baúl a la nena. ¿Ese fue la herencia de la nena? Sí, la herencia de la nena le cogí tú el baúl. Todo brillante. ¿Cómo les ha ido? Oiga, qué bonito programa, qué chévere que me inviten. Bienvenida. Por tercera vez en el mes. Por tercera vez. Ella es parte del inventario del programa ya. Sí, ya estoy acá. Juan Pablo, nosotros estamos felices, obviamente, con todos los logros que has obtenido con la actuación, pero investigando, encontré que si no hubiera sido actor, te hubiera gustado hacer disc jockey de electrocumbia. No, es que... ¿DJ de electrocumbia? ¿En serio? A ver, pues sí, la segunda opción para mí siempre ha sido la música, pues, estaba muy cercano, me gusta ser DJ. Yo allá en España, vamos, pues, con un combo de colombianos. ¿Haces fiestas y eres el DJ? Sí, pero ponemos cumbia de las de antaño y salsa de la vieja. ¿Y la gente se enloquece? La gente le encanta eso. ¿Pero para solo gente colombiana que va o solo para los españoles que ya se están metiendo? A los alemanes, franceses, les encanta eso. ¿Cuál música les gusta más allá a todos? A la que los haga bailar. ¿No les gusta una típica música especial? Porque, por ejemplo, ver a un gringo bailando salsa es complicadísimo. Es divertido. Sí, es divertido verlos. ¿Y más cumbia? No me los imagino bailando cumbia. ¿A un alemán bailando cumbia? Electrocumbia, entonces, ya es como una fusión de los ritmos tropicales. Claro. ¿Y le meten el rit? Y le metan cosas modernas, le meten... Bueno, un poco de esto y luego otro, ¿no? A mí me gusta toda esa música. Lo que pasa es que la música no la componen bien hoy en día. ¿Por qué, Barbarita? Porque no, porque es que la gente canta las letras, pues ni sabe cómo es que las hacen los mismos compositores. Por ejemplo, Giovanni Ayala. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Y dicen, qué caro estoy pagando. Pues no, compre. ¿Sí? No sé qué es más. Sí, no sé qué. Y ese serrucho, serrucho. Y un tipo por detrás, ay, nada más. Y uno quieto, no moleste, ay, nada más. Yo no entiendo esa vaina. Que en cuatro no se ve, que en cuatro no se ve. Eso es una cantidad de letras. Antes componían más bonitas. ¿Sí? Sí, sí. Esa es el reloj, no marques las horas. ¿O qué es un reloj? ¿O qué era ahora, cierto? Claro, ¿cómo que no marques las horas? ¿O qué iba a ir en contra de la tecnología que no la... No, no, no. ¿En España se escucha el reggaetón, el rastastaz, esta salsa choque que ahorita está tan de boa? No, no gusta mucho el reggaetón. Sí, hay un poco de... Sí, ya hay un poco de... Es que en casa está es como más por lo de la selección, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo de la selección que lo hicieron. Bueno, la selección es el reloj, sí, claro. Pero el resto allá poco, un poco... Bueno, Cali, el Dandí, le fue bien, ¿no? Sí, bueno, pero aquí hay fiebre de James también allá, entonces yo creo que... Oye, todo el mundo con ese muchacho James Rodríguez, ¿no? ¿Cierto? ¿De cuál? ¿Del Atlético? ¿Del Atlético de Madrid? ¿Del Atlético? Sí, sí. ¿Dónde estaba Falcao? Antes de Falcao, antes de que Falcao llegara ahí. ¿Verdad le gusta más? O sea, no es que llegara ahí, se copió porque Falcao estaba ahí, porque mucha gente se pegó por eso. Yo soy sufridora, a mí me gusta ser sufridora. Ese es como el... El Santa Fe de aquí. ¿El Santa Fe de aquí? Sí. Sí, pero claro que el Santa Fe va bien a ver. Ahora está bien. Sí, pero eso sí. Y hay hinchas, ¿todavía quedan? Sí. Barbarita, ¿todavía sigue siendo catalogada la mujer más chismosa de la televisión colombiana? Yo no es que sea chismosa, pero a la información no es que sea pecado. Lo que pasa es que yo hablo de las cosas como son, al pan, al vino, vino. Uno va a decir las cosas sin tapujos. ¿Y nunca se metieron problemas así? ¿Potan un chisme que no es? Pues me he metido, pero yo no. Los que yo meto en chisme son los que me tienen problemas. Venga, a propósito, la revista 15 minutos está cumpliendo 5 años. ¿A usted no le gustaría dirigir una revista chismes? Sí, claro, por supuesto. No, digan dónde les firmo el contrato y ya. Pero yo si es chisme confirmado, ¿no? Que tengo una fuente que no. Yo sigo, yo vi, yo los vi, yo entré. Es que se mete, se mete a su casa. No me meto, me meto. ¿Chisme de Juan Pablo le han llegado? No, no, de Juan Pablo no. O sea, Juan Pablo sé, por ejemplo, que es buen futbolista, que le gusta mucho el fútbol, que jugaba fútbol en el equipo de televisión. Sí. Que fue un equipo que se dividió, porque el primero que le empezó fue Pachequito. Sí, sí, sí. Fue Pachequito el que empezó ese equipo de televisión. Bueno, que llamaba Estrellas, ¿qué? Estrellas de la televisión. Estrellas de la televisión. Y Pachequito jugaba fútbol. Claro, suenece. Qué claro, no, es que el que no hizo. Se botaban en paracaídas, montaban así a lo que llamaba el C100, ¿recuerda? Entonces, ¿sabes cómo cobraban los penaltis los de Sábado Felices? Sí, señor, claro. Se ponían el balón ahí, ¿cierto? Sí. Cogía el flaco Gudelo, cogía impulso, saltaba por encima del balón y detrás venía la gorda Fabiola. Y tú no. Y tú no. ¿A qué pasó? Todos pasan por encima, van y cogen al arquero, lo tumban por el piso, y con el cacón. Gol. Esa es la jugada preconcebida que tiene el equipo. Juan Pablo es una persona que le gusta también ayudar y tener cierta responsabilidad social. Ay, pero es que me pongo la cota de una casa. Venga, venga. Mi paparita. ¿En este momento estás acompañando alguna campaña en particular? ¿Ayudas a...? No, yo creo que ahora con la serie, digamos, concientizar a la gente con lo del abuso. ¿Chupiste, no? ¿Qué entra en una serie? ¿Laberintones? ¿Se habla ahorita, en RCN, en la próxima semana? No, no, aquí en Colombia, lunes. ¿Cómo? ¿Hasta no ha sido abusada? Se la abre todos los días, entre el milenio, no me cambia el teleparaíso. Ah, pues, así. Eso ya está el día que no pasa por el lado. ¿Qué pasó con el abuso de hoy? El día que no la abusan, se queja. Y vio que subía... No, se me hace va a estar en una serie muy buena, que es la de la Alicia, el laberinto de Alicia. El laberinto de Alicia. Y esos impactos me han causado impacto, ¿verdad? Porque yo digo, qué sé lo que pasa con esa niña que es poseída, que la van a abusar en muchos temas, que me imagino que van a tocar en un horario... ¿Pues tanto como poseída, poseída? No, no, porque es que parecía que fuera como de miedo, como si fuera que pensé. No, el horario es el horario. Algo suspenso, ¿sí? ¿El horario que va a ser de la noche, sí? A las 10 de la noche, sí. ¿10 de la noche, sí? ¿Con advertencia. Advertencia, el siguiente programa es para adultos. Bueno, y vas a empezar ahí de titular, protagonista, ¿qué llaman? Yo estoy ahí de... Sí, de todo. Yo creo que es una serie que lo chévere es que todos los personajes son muy importantes, porque las historias no las repartimos. El balón va girando alrededor. Marcelita Carván, excelente actriz. Excelente, sí, sí. Sí, sí, sí. Y Patrick también. El elenco se ve muy bueno. ¿Quién? Patrick Delmas. ¿Quién es ese? Patrick Delmas. Ah, Patrick Delmas, el alto, el alto, el alto, el alto, el alto, el alto, el guapo. Sí, sí, sí. ¿Cómo que quién es ese? No, 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 es que le entendí, papi, ni el... El papi Delmas, no, 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 Patrick Delmas. Sí, sí. Y además que esta es una historia que tiene labor social, como le estabas diciendo, porque ustedes trabajaron muy de la mano del ICDF. Instituto de Bienestar Familiar y de la Fiscalía. Ah, eso es muy bueno porque entonces los libretos van con todos los temas, las palabras y todo, para que la gente también vaya como entendiendo lo que es el mensaje, ¿no? Se informen de qué hacer en el caso en el que uno sospeche de un acoso o abuso de un menor. Hay unos pasos muy específicos. Uno debe de darse cuenta. Exacto. Sí, 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 unos tips. Este niño se está comportando diferente, puede ser que caiga y esa novela puede llevarlo en el... Como la de ya te espero. Exactamente. A esa de ya te espero también le dio unas herramientas valiosísimas a la gente para que la gente supiera cómo es ir uno para los Estados Unidos, eso cuando uno va a Estados Unidos es terrible. Y la última vez que fui me provocaba a confesar, sí, soy culpable, no sé de qué, pero llévenme. Porque la tocadera y la tocadera y la tocadera, pero no lo huelan a uno, no, eso es terrible. ¿La metieron al cuartico? Sí, me metieron y además los policías de la vida son diferentes. ¿Por qué? Son altos, gordos, rosados, parece que los alimentaron con purina, esos son grandes. Los de aquí son bajitos y gorditos para que comieran los ladrones. ¿Con cuál se queda? ¿Con los colombianos o con los estadounidenses? No, con los colombianos. Sí, de eso sí se ha dado malo. Les cuento que la policía no está mucho, ¿no? Por si acaso van a quedar a salir. Ah, no, yo soy amigo de mi general Patiño, mi general Palomino, que dice, en este momento tenemos todas las vías controladas más o menos por la calle 50, en este momento tenemos un choque simple por la calle 68. Bueno, pero entonces termine, ¿entonces qué le pasó con la policía? Ah, entonces no, entonces el policía no me ponía atención y se me perdieron las maletas, compa. Y esos aeropuertos que no se parecen al de aquí de Guaymarano, es mucho más grande. ¿De Guaymarano? Sí, sí, me fui y le dije, señor agente, soy barbarita de Colombia, me perdieron las dos maletas que traía. Señor agente, y no me miraba, eso miraba para ir para otro lado, como son tantos altos. Claro. Yo le dije, no, es que se llama este. ¿Está haciendo la sellación? Sí, oficial. Sí, comisario. Señor guardia, celador. No, no me podía decir, entonces le dije, guachimán. Ya cuando lo nombré por el rango, se volteó a mirar así. Le dije, no, ahí están mis maletas, me necesito que me las ayude a buscar. Y me dijo, what are you selling? No, señor, no sé, y son dos maletas que yo estoy buscando. Yo no entiendo, le dije, yo tampoco sé entiendo, pero le dije, pero acá usted, ¿para qué lo tiene? Acá parado, si no es para que la información. Me dijo, what are you talking about, le abajo no estaba miércoles, yo fui a buscar a la entrada. Y se empezó a borrar, y me dijo, ay, qué uno, dice, ay, qué uno. Pero nos entendimos. Y así embarrajaba, y si le consiguieron las maletas. Y nos entendimos, al final aparecieron. Claro, cuando le pierden a uno, le salen con 80 dólares y ya listo, ya, se perdió todo lo de adentro. Y ni modo de que usted diga que ha llegado algo claro, que ya, y si él seguía, dice que traen oro, que traen de todo. La esculpa. Sí. También pasa mucho, por ejemplo, cuando... ¿En Europa es igual? En Europa no es tan... ¿Rígido? No, Estados Unidos es muy agresivo. Juan, hay una cosa que me parece particular, y he tenido la experiencia en las últimas salidas, ya a los colombianos nos miran con otros ojos diferentes. O sea, ah, colombiano. No, ahora dicen, ah, colombiano. Porque con la nariz de Marcia... ¡Barbarita, hágame el favor! Me la aguanté nueve años, aquí no me la aguanté. Es que como dice así... Venga. Estaba respirando profundo para seguir hablando. Venga, venga. Venga, es un tema en serio. Sí, pero con qué ojos lo miran a mi lado. No, pero claro, que lo miran ahora con diferentes ojos. No, yo creo que... Hizo llorar a Juan Pablo de que un consultor... Hizo llorar de la risa, hermano. ¿Quién es? Yo creo que eso ha cambiado... Yo intuyo un poco que eso empezó un poco con la operación jaque. Eso nos dio como un nombre... ¿Sí? Sí. Y bueno, y ahora en Europa se habla muy bien de Colombia. De hecho, todos los actores a mí me preguntan, Juan Pablo, ¿cómo podemos hacer para ir a Colombia a trabajar? Hay mucho actor español que está llenando el país. Mucha gente española. Empresarios españoles. Empresarios, sí. De hecho, muchos actores dijeron, Juan Pablo, ¿cómo decimos para conseguir un poco de esa...? No, 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 no. Barbarita, la voy a regañar, no. En el tiempo de antes. No, eso era antes, Barbarita. Ahora le preguntan también... Están actores colombianos. No, 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 no. ¿Fútbolista? ¡Ah, mire! Se habla muy bien, no, y también por el Producto Interno Bruto, la gente sabe que está aumentando, que hay mucha inversión. Sí, no, no. Se habla muy bien de Colombia. Hay buena imagen. Se habla muy bien. En el tiempo de antes, ¿no? ¿Recuerdas hace como seis años que me estaba jugando Colombia con Camerún? Se murió un tipo de esos. Sí. Ay, le dio el infarto. ¿Y por qué no se muere jugando con Portugal, con Brasil, con Paraguay? Tiene que ver con otros. Para esa sensacionalista dijera, ¿con quién jugaba Camerún en ese momento? Con Colombia. Pero le dimos una lección, ¿perdimos y pues le matamos o no? No, 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 Barbareta, por favor. Amos, que hicimos un canje buenísimo por el baño. No hice eso, por Dios. Ay, Dios mío. Sí, no. Oiga, venga, ustedes se han dado cuenta de una cosa muy curiosa. Nosotros tenemos el síndrome de Transmilenio, ¿no? ¿Cuál? No, pues que mire el sofá tan grande y nosotros aquí apretaditos. ¿Cuál o no? Se llama el síndrome de Transmilenio. Sí, le dio a Mónica estar en la esquina encima de cojín morado, Juan Pablo a la mitad, yo aquí en sus piernas, todo. No, 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 en sus piernas, separaditos. No, yo no lo he podido acariciar con Martín. No lo he podido acariciar con Martín, con el gato, Humberto. ¿Sí? El presentador de ahora, claro. Cuando yo he visto esa feliz y me decían, mi amor, mi vida, me cogía. Todavía sigue siendo mi amor. Ahora no, ahora coge el gatito y que hay que gatito. No, yo le digo gatito, pero nomás lo abrazo así, pero él me pone así el cojo y yo también le hago resistencia. Lo separan. Sí, pero en cambio con Hernán nos acariciamos terrible. ¿En serio? Era muy bonito, sí, era muy bonito, él le daba besito y todo. Y digo, hola, hola, mancito. ¿Y en esa época a mí no le estaba pasado? No, Barbarita. Qué amigo, qué amigas. Ay, Dios mío, Barbarita, ¿qué es esto? Bueno, ¿y en España le dan permiso para irse a trabajar todo ese tiempo? ¿O graba y se va o vuelva y viene o cómo hace? No, 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 eso es bien habladito, habladito. ¿Sí? ¿No viene la señora con usted? No, no vino, tiene que trabajar. ¡Ah, caramba! ¿Y hasta cuándo vas a estar en Colombia? Me quedo hasta el próximo miércoles. Próximo miércoles. Ah, pero no se demora mucho. No, no, poquito, poquito. Viene, graba una sesión larga y vuelve. Sí, hice la vueltica y ya está. Bueno, muy bien. ¿Hijos tiene, Juan Pablito? Hace rato no sé de su vida. Que yo sepa, no. ¿No tiene hijos? ¿Ya revisó municipios bien? ¿Le está haciendo una propuesta? Sí, métase bien municipios, todo como sabes, Melgar, Algeciras, estoy mirando a todas las poblaciones. Ay, Dios mío. ¿Y llegaste a España a trabajar? No, llego a España no, llego a descansar. Sí, 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 llego a descansar. Ah, bueno, sí, por tanto también. ¿Qué tal el idioma? ¿Así es aprendido catalán, aprendido catalán? No, no, eso es complicado. Es complicado, claro. Oye, a propósito de eso, ¿sí de verdad existe el rumor de que pronto Cataluña se independice? O qué es eso, Madri? No, ni fuerte, el rumor está fuertísimo. Llevan con eso mucho tiempo, pero imagínese si se separan... No, ¿se acaba la liga? Sí, no, claro, porque el Barcelona... ¿Barcelona y el Athletic no pueden? No, exactamente. No, pues sí separó Miguel Barón y el esposo que no se separa de Cataluña. Pero, a ver, es que es diferente, Madri. Dios mío, ¿no se separa de quién? Pues yo no sé, pero se pueden separar. A mí lo que me gusta allá en España es que el vamos, el joder, las palabras castizas, así no molestan por decir culo, así ni nada. No, 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 pueden decirlo. Sí, 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 allá, toro. ¿Por qué será? Porque será que aquí somos tan arraigados al... Sí, pero la Real Academia de la Lengua está cambiando un poco los modismos y las palabras. Sí. Por ejemplo, el papichulo ya existe, el tuit ya existe. ¿Papichulo? ¿Papichulo? ¿Papichulo también? En el diccionario, a partir de hoy, ya lo encuentran. El diccionario panhispánico de la lengua española, se llama eso. Diccionario panhispánico de la lengua española. Pero ya oficial, ¿no? ¿Y qué traduce papichulo? Papichulo es un hombre que es muy apuesto, muy agradable, que es sexy, sensual, que reúne todas las cualidades para que sea muy atractivo para cualquier tipo de mujer. Papichulo. Y que baila reggaetona. No, 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 no. Papichulo todo unido, no papichulo. No es como la canción. Papichulo. Ay, Dios mío. No, hermanito, a ver, ¿saben qué? En esta parte del programa, Moni, Juan Pablo, te tenemos un dulce aquí muy especial para ti. ¿Quieres un dulce? Sí. Muy buenísimo. Para que te lo lleves a España, te pueden llevar ahí la arepita, la arequita, ¿qué más se consigue aquí en Colombia que no se consigue? Qué alegre, qué alegre, qué alegre. Qué alegre, qué alegre. Y los bombones. Yo ya no la sígué, esa vez me lo llevo a Felipe a uno, entonces un... Un encarquito para que lleve a unos amigos... Vea, socio, ¿quiere de todo menos areparina, no? Sí, sí. Tengo un amigo que se llevo una, es una areparina, una morcilla. ¿Usted imagina en Estados Unidos decirle... ¿En una morcilla? Una morcilla, llevo para Estados Unidos en una morcilla. Y se la llevo puesta, digo... Codifica, codifica. Se la va a llevar. Sí, buena, buena. Y el vasito de Halloween, mira, con calabrita y todo para que te tome el café. ¿Te gusta café, té, aromática, qué? El café, el café. El cafecito colombiano. Se lo va a dar a mi esposa de parte de... ¿No se lo ha dado? Ay, no, este sí, no, no. No, 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 qué valiente esposa. El aplauso para Juan Pablo Schum. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, gracias. Gracias, Juan Pablo. Yo le doy un pico bien grande de parte mía y de Amanda Bella, nuestra directora, de Adrianita Rojas, que también está en cumpleaños. Pero Amanda no la meta porque Amanda, ¿quién sabe si ya le ha querido al pico? ¿Qué tal el esposo diga algo? Y uno no lo sabe. Yo si no le doy besos porque yo me entusiasmo. Pero, 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 como solamente pico suyo y pico suyo también, o sea, si ustedes se compartan con Juan Pablo. Ay, pues, Juan Pablo también. ¡Ay, Dios mío! Papacito, ¿qué pensó que iba a pasar del cel sin coronar? No, no.